Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta reunión el día de hoy. Deseamos que usted y su familia sean bendecidos durante nuestro tiempo juntos aquí en Vida Nueva. La clase de Kids Church el día de hoy lleva por tema, Confiaré en la dirección de Dios para mi vida. El verso para memorizar esta semana se encuentra en Proverbios 3.5. Le pedimos que repase esta lección con sus hijos. Le animamos a que pase por la mesa de Zone with Love para ver algunos de los artículos que están en venta. Todas las contribuciones serán para la casa Vida Nueva para Niños. ¿Desea crecer en su caminar con el Señor? Usted tiene la gran oportunidad de ser parte de nuestra escuela de discipulado, que dará inicio el 2 de julio. Si desea más información, por favor visite el Welcome Center. El Ministerio de Esperanza ministra a la mujer que se encuentra en un matrimonio donde su cónyuge no ha llegado a conocer a Jesús como su Salvador. La próxima reunión será este viernes a las 7 de la tarde en el cuarto 203. No se lo pierda. El Ministerio de Solteros Amishadai les invita a su próxima reunión este viernes a las 7 de la noche en la Capilla Pequeña. No se pierda este tiempo de compañerismo. Le informamos que comenzando julio 3 estaremos teniendo Viviendo en la Palabra en inglés todos los jueves a las 7 de la tarde. No se pierda otra oportunidad de visitar la Casa de Dios. Libre para adorar, para amar y para servir. Un congreso para mujeres y jóvenes muy especial que se llevará a cabo los días viernes 24 de julio y sábado 25 aquí en Vida Nueva. Nuestra invitada especial será nuestra hermana Chani García. Usted se puede inscribir hoy por solo 10 dólares. No se pierda este evento que será de bendición para su vida. Para más información, visite el Welcome Center. Traiga toda su familia al Talent Show de Jóvenes que se llevará a cabo el 27 de junio a las 7 de la tarde. No se pierda este evento familiar. El sábado 28 de junio habrá un seminario sobre ejecución de hipotecas en el Pueblo Neighborhood Center. El material será ofrecido en español y en inglés. Para más información, pase por el Welcome Center y recoja un volante. Atención jóvenes, el 3 de julio la Iglesia de Dios estará teniendo el Campamento Juvenil Regional. No te pierdas un tiempo de diversión y tiempo personal con Jesús. Para más información, por favor, visiten la mesa preparada en el lobby. Atención padres, quieren que sus jóvenes hagan algo nuevo, emocionante. Mira, quieren que ellos crezcan en amor, paz, paciencia, carácter y buenas obras. Tienen que registrarlos por Youth in Action este verano. Regístrenlos hoy porque el espacio es limitado. Gracias por su atención y es nuestra oración que esta semana sea una semana llena de las bendiciones de Dios.